¡Ah! ¡Pinchame! ¡Pinchame! Hola a todos, soy Yuan y soy Rafa Lo que está viendo es nuestro canal Yuan y RafaTV Bueno, hoy día vamos a hablar sobre un tema que es buffet Rafa, por cierto, ¿cuál es el buffet más barato en España? ¿Has probado? Bueno, el buffet más barato que he probado si no me equivoco es uno de 12 euros más o menos en Girona es un buffet chino ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bien? ¡Estuvo bien! ¿Pero sabes qué Rafa? ¿Qué pasó? Uno de mis mejores amigos me ha contado que había un buffet que ellos han encontrado cuesta solo 5 euros ¡5 euros! De ninguna manera ¿De verdad? ¿5 euros? ¿Tienes curiosidad de descubrir de qué se trata el buffet? Pues claro, ¿no? ¿Quién no? ¿5 euros? ¡Pfff! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Por qué no? ¡Vamos! ¡Acompáñennos! ¡Vamos a averiguar qué tal el buffet! ¡Ah! 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 Un buffet! ¡Ah! 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 ¿Pero sabes qué? ¿Qué? ¿Te cuesta 5 euros? ¿Qué está en el reo? ¿Te cuesta 5 euros? ¿Qué es lo que te cuesta 5 euros? ¿Qué es lo que te cuesta 5 euros?